¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con el tema de Liam Payne y es que ha salido una foto a la luz que es espeluznante. Yo no sé si esta foto, aunque dicen que esta foto es cuando se desmaya y lo llevan a su habitación, yo la verdad que estoy flipando. Me da a mí que esta foto, si es así, es verdad que no se le ve sangre, con lo cual no creo que sea cuando se tiró por el balcón. Dicen que es anterior. ¿Cómo tres personas del hotel lo cogen como si fuera una persona, o sea, como si no fuera nadie, como si fuera un animal, como si fuera un perro, lo cogen entre tres para llevarlo a la habitación, lo meten en la habitación estando en mala actitud o estando semi-inconsciente, que era lo que dijo el recepcionista del hotel, y se olvidan de él. O sea, esta foto demostraría lo mal que se trató a Liam Payne. Y al final, lo lógico es que si tienes a una persona, independientemente de que sea más conocido, anónimo, famoso, da igual, lo lógico es que si una persona está mal, se le asesore y se le dé apoyo. Independientemente de que esté agredito, de que esté... Tú lo que uno puede hacer es, entero, cierro la habitación a las malas, a las fuerzas, como estáis viendo, pues está medio desmayado, lo dejamos en la habitación y listo. No, seguramente esta persona, hay que entender que estaría pasando un mal momento, y de que, evidentemente, podría cometer alguna locura, como así hizo. Dicho esto, vamos a ver un poco la última hora. Una pena, ¿no?, que las televisiones los fines de semana parece ser que no trabajan y los youtubers sí. No hay problema, conmigo vais a estar al tanto cuando caigan fines de semana de noticias importantes. Digo, es una pena, porque sí que me gustaría saber la opinión del programa de 13, que hasta mañana, pues no lo sabremos. Pero bueno, que es un canal que creo que ha estado bastante, ha seguido bastante este tema. Bueno, se filtra el escalofriante, última foto de Liam Payne sin vida, claramente requería atención. Evidentemente, yo creo que esta foto nos da ahora la perspectiva de que eso, de que estaba mal, de que fue acompañado. ¿Te sientes ahora bien? Venga, entra en la habitación, hijo. Eso no sucedió. Lo que sucedió es que lo metieron a la fuerza mientras que él estaba mal. No sabemos exactamente qué le pasaba, pero mal. Bueno, el Daily Mail acaba de hacer público una imagen que arroja bastante luz en la investigación del caso Liam Payne. La última con vida del cantante en ella se puede ver a tres trabajadores del Hotel Casa Sur hasta el lobby, en un evidente estado de intoxicación y aparentemente inconsciente. Con lo cual, es lo que os digo. Lo lógico es que si está inconsciente, que parece inconsciente, o sea, si veis la foto, la cabeza está como hacia atrás, no tiene mucha fuerza y lo están llevando a las malas, o sea, arrastra. Yo no sé, la gente, ¿cómo no se queda mirándolo? Hay dos chicos ahí al lado que están pasando un poco como, no sé, si es que están cogiendo dos personas enchaquetadas y me imagino que uno de mantenimiento, están cogiendo una persona desmayada. Yo me preocuparía y diría, ¿qué pasa? ¿Os ayudo? ¿Hay que llamar a alguien? O sea, esto es flipante, vamos. De hecho, es que al jugar por la fotografía parece que ni siquiera podía caminar por su propio pie, pues son ellos quienes le cargan de pies y manos. Y efectivamente los registros indicaron que el cantante de One Direction tan solo murió entre 11 y 15 minutos después de ser capturado así. Es decir, de que eso de que estuvo una hora drogándose, no, no, no estuvo una hora así, porque por lo que vemos parece ser que no. En fin. Bueno, a raíz de esto son muchas las incógnitas que han surgido, como es normal, desde el citado rotativo, por ejemplo, plantean la posibilidad de que su vida se hubiera podido salvar y se preguntan cómo esas tres personas y el resto de servicios de establecimiento dejaron solo a una persona en tan deplorables condiciones. Además, se expone una nueva teoría, la posibilidad de que Liam tan solo estuviera intentando escapar del hotel, quizá para hacerse con más sustancia cuando cayó al vacío en cualquier descuido. Y ahora vamos con la novia. La novia de Liam Payne está desconsolada por las recientes imágenes del cantante antes de morir. Y es que es lo que os digo, no es para menos. O sea, ustedes poneros en la piel de ser la chica y de ver que se están filtrando imágenes de vuestro chico que ha fallecido en extrañas circunstancias porque para ella, van a seguir siendo extrañas circunstancias, porque para ella es increíble. Tenía un plan de futuro, tiene un hijo al que quería muchísimo, independientemente de que fuera más alocado o que estuviera en mala situación con el tema de los estupefacientes. Era un chico que intentaba llevar su vida y sus proyectos adelante, proyectos de vida, proyectos laborales, conciertos que tenía preparado también un documental que, bueno, creo que se llegó a terminar y ahora está pospuesto para emitirlo más adelante. En fin, muchas cositas, ¿no? Bueno, Liam Payne falleció el 16 de octubre, como sabéis. En la muerte de Liam Payne, ese miembro de One Direction continúa generando conmoción mientras surge el nuevo detalle sobre las circunstancias que rodearon en su fallecimiento ese día 16 de octubre. Recientemente, el periódico británico Daily Mail publicó una fotografía del actor antes de fallecer que causara un impacto y en especial a la novia del cantante Kate Casey D. Kate Casey D, pareja de Payne, está devastada por los eventos. Un amigo cercano de la actriz expresó que la publicación de las imágenes de SSTV y los constantes detalles sobre su muerte han agravado su dolor. Cada vez que parece que no puede ser más doloroso para Kate, se vuelve aún más difícil. De acuerdo con lo reseñado en Payne 6. O sea, vosotros imaginaros un familiar vuestro que queráis, que, bueno, os enteráis que ha fallecido, ¿vale? Tenéis ese duro trago que he enterado de que ha fallecido, pero que encima, un mes después, aparece una fotografía de que lo estaban agarrando y que lo estaban llevando a la habitación a las malas y un cuarto de hora después fallece. Y es como, tío, lo podíais haber habitado. Estaba mal. Aquí en España al menos, no lo digo por los argentinos, ¿eh? Lo digo por estas personas en concreto. Pero aquí en España, cuando aquí a alguien le pasa algo, aunque tú no lo conozcas de nada, se ha desmayado alguien, un señor, una señora, un niño, quien sea, o sea, tú estás con esa persona durante un tiempo hasta que lleguen las asistencias e incluso te quedas preocupado y le quieres pedir el teléfono de, oye, quiero saber, al médico, a quien sea, de, oye, que es que quiero saber cómo termina la película, quiero saber si está bien, ya me he quedado preocupado, ¿no? Entonces, yo es que esto no lo entiendo. Esto es falta de, no sé, empatía con una persona que está mal. Bueno, Payne, de 31 años, como sabéis, perdió la vida tras caer desde el balcón del tercer piso del Hotel Casa Sur en Palermo, según informes oficiales. Imágenes de cámara de seguridad del hotel publicadas recientemente muestran al cantante siendo cargado por tres hombres en el vestíbulo del hotel poco antes de su muerte. O sea, fijaros, incluso nos ha cambiado la percepción de todo, porque ahora, yo ya me creía que ya no podía haber nada peor. Y dicen que una hora después fallece y ahora parece ser que un cuarto de hora después fallece. Después de estas imágenes. O sea, es increíble. Y ahora la mujer tiene que acarrear, o la novia tiene que acarrear, con que esta foto que hemos visto, pues, una hora, o sea, 15 minutos después ha muerto. Con lo cual, estos hombres podían haber hecho algo más. Hombre, yo creo que sí. Si este cuarto de hora, perdón, si este cuarto de hora hubieran estado con él, acompañándolo, en vez de dejarlo a su suerte, y él se levantó, estaba mal, se habría tomado lo que fuera, seguramente, y hubieran estado con él, lo hubieran calmado, le hubieran dado agua, le hubieran dicho, no, no, tú no tomas nada más, y no hubiera ido al balcón, pues, esto no estaría pasando. Ahora mismo no estaríamos hablando de Liam Payne, estaríamos hablando seguramente de otra cosa. Con lo cual, entiendo que la familia y la novia de Liam Payne tienen que estar destrozados, y que cada día que pasa, que creemos que ya no puede haber nada peor, salta una noticia nueva. Aquí la vamos a seguir contando, la vamos a seguir denunciando, criticando, y, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. Un saludo.